Hola fanático del fitness, soy Adrián Yepes, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes, hablo Ale Rico. Bienvenido al quinto video del curso gratuito de dieta cetogénica saludable y hoy día te voy a enseñar cuáles son las mejores y peores grasas para aplicar en esta dieta, porque esto es un tema importantísimo y de él depende mucho de si la dieta cetogénica es saludable o poco saludable. Y quiero que te quedes hasta el final del vídeo porque probablemente vas a escuchar en este vídeo una grasa que se considera saludable pero que realmente no lo es, de hecho afecta muchísimo. Así que quédate hasta el final del vídeo para que sepas cuál es. Las grasas constituyen más del 65% de la dieta cetogénica, pero muchos principiantes cometen el error de suponer que pueden comer cualquier alimento graso siempre y cuando no contenga carbohidratos. Pero la verdad es que no todas las grasas son iguales, de hecho muchas grasas usadas en restaurantes, cadenas de comida rápida y en alimentos procesados contienen grasas no saludables que pueden hacer más daño que bien a tu salud. Afortunadamente hemos creado una lista extremadamente útil en la que puedes referirte cuando compras alimentos grasos saludables y amigables con la dieta cetogénica. En este quinto vídeo de nuestro curso de dieta keto saludable aprenderás todo lo que necesitas saber para diferenciar entre las grasas buenas y las grasas malas. Entonces, ¿cuáles son las grasas buenas para comer en la dieta keto? Hay algunos tipos de grasas que deberían constituir la mayoría de tus calorías en esta dieta. Las fuentes saludables de grasas para comer en la dieta cetogénica incluyen ciertas grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas que de aquí en adelante les voy a decir mufas y algunas grasas poliinsaturadas o pufas. Comer los alimentos que contienen las grasas mencionadas anteriormente es la mejor manera de hacer que tu dieta cetogénica sea saludable. Se ha demostrado que las grasas monoinsaturadas mejoran la sensibilidad a la insulina, disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas e incluso reducen la presión arterial. Entonces imagínate hacer una dieta cetogénica que te brinda este montón de beneficios al incluir los alimentos que tienen las grasas monoinsaturadas. Por otro lado, las grasas monoinsaturadas deben consumirse con un poco más de precaución. Algunas como los ácidos grasos omega 3 son vitales para la salud cerebral y deben formar parte de cualquier dieta saludable. Sin embargo, cuando los pufas como el aceite vegetal se calientan u oxidan, pueden formar compuestos dañinos como los radicales libres que han demostrado aumentar la inflamación en el cuerpo. Esto significa que tú nunca debes usar pufas para cocinar y estas grasas siempre deben de comerse frías y nunca deben comerse si están rancias además. Durante décadas nos enseñaron que las grasas saturadas eran malas para la salud, pero realmente las nuevas investigaciones nos dicen todo lo contrario. Las grasas saturadas pueden ser realmente buenas para ti si vienen de una fuente de buena calidad y vienen además con una gran cantidad de beneficios como el funcionamiento más saludable del sistema inmunológico, aumento de la densidad ósea, mejor regulación hormonal y mejores niveles del colesterol bueno o HDL. Puedes encontrar grasas saturadas saludables en huevos orgánicos, aceite de coco, mantequilla guío clarificada, cortes grasos de carne roja orgánica, quesos y aceite de MST. Las fuentes de grasas monoinsaturadas saludables o MUFAS incluyen aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de macadamia, manteca de cerdo. La manteca de cerdo contiene un 47.5% de grasa monoinsaturada. Déjame un like si pensabas que era enteramente grasa saturada. Otra fuente sorprendentemente alta en grasa monoinsaturada son los tocinos sin nitratos y por supuesto los pescados grasos y las semillas de chía. Ahora vamos con las grasas poliinsaturadas saludables. Estas incluyen nueces, semillas de girasol, almendras, macadamia, nueces de Brasil y nueces de la India. Ahora que conoces las grasas buenas para consumir vamos a repasar rápidamente las fuentes de grasas malas que tienes que evitar. Las fuentes de grasas poco saludables que tienes que evitar incluyen las grasas trans procesadas y los aceites vegetales. De hecho algunas grasas trans están prohibidas por algunos departamentos de salud como la administración de drogas y alimentos de los EEUU, es decir la FDA. Las grasas trans se utilizan normalmente como un sustituto barato de las grasas saturadas naturales y estables. Esto significa que debes de tener mucho cuidado al comprar alimentos empacados que puedan contener grasas trans procesadas. Además muchos restaurantes de comida rápida utilizan grasas trans procesadas para freír sus alimentos. Así que sé cuidadoso con los lugares donde frecuentes para comer. Las investigaciones muestran que las grasas trans procesadas pueden estar relacionadas con enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2, la inflamación, el cáncer y otras enfermedades cardíacas. Los aceites vegetales contienen grandes cantidades de ácidos grasos omega 6 que cuando no se equilibran con suficiente omega 3 pueden tener efectos negativos para la salud como la inflamación. Además se oxidan fácilmente lo que puede causar la liberación de radicales libres que son muy dañinos. Ahora que sabes todo esto lo que tienes que hacer es evitar consumir estas fuentes de grasas poco saludables. Algunas de ellas son aceite de maíz, aceite de canola, aceite de colza, aceite de cártamo, aceite de soya, de girasol, margarina y manteca vegetal. Si quieres recibir este listado directamente a tu correo suscríbete totalmente gratis a mi boletín en arianyepes.com te dejo el link en la descripción. Ahora que entiendes la diferencia entre las grasas buenas y las grasas males en la dieta cetogénica puedes tomar decisiones mucho mejores cuando se trata de planificar tus comidas para la semana. Así es que ya sabes siempre y cuando te atengas a las fuentes naturales de grasas mencionadas anteriormente comenzarás a experimentar los beneficios de la cetosis sin los efectos potencialmente negativos de las grasas insalubres. Y si estás haciendo la dieta cetogénica para bajar de peso y perder grasa las cantidades son importantes por lo que debes dirigirte a tu plan Healthy Keto y si no lo has descargado aún te dejo el link en la descripción. Y bueno fanático del fitness ese fue el vídeo no olvides dejarnos un like, tu like nos apoya muchísimo, suscríbete al canal, activa notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.